Bueno, siguen despidiendo a Diego Armando Maradona y esta vez se sumó nada más y nada menos que el rey Pelé y lo hizo a través de una... porque la publicó justamente en su perfil del Instagram. Ahí la tienen ustedes en la pantalla, verá, un poco extensa, pero vale la pena leer un pasaje de esta carta que decía Han pasado siete días desde que te fuiste, muchas personas aman compararnos toda la vida. Fuiste un genio que encantó al mundo, un mago con el balón en los pies, una verdadera leyenda. Tu partida rápida no me dejó decir, decía ya prácticamente la última parte, así que solo lo escribo. Te amo Diego, mi gran amigo, muchas gracias por todo nuestro viaje. Un día en el cielo jugaremos juntos y en el mismo equipo, decía, entre otras cosas, el rey Pelé que lo despidió de esa manera y hay que decir también que el día del velatorio de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada, Pelé le acercó a la distancia al menos una corona de flores a Diego Armando Maradona. Qué loco todo esto de Diego Armando Maradona porque evidentemente estamos hablando de un fenómeno en el fútbol porque efectivamente lo fue, independientemente a su mala conducta fuera de las canchas que también, bueno, últimamente se está comentando mucho. Pero futbolísticamente tenemos que decir que Diego Armando Maradona fue un extraordinario jugador y qué loco digo esto de Pelé que también lo fue y, bueno, inclusive mucho tiempo estuvo en duda la amistad que tenían ellos. Una cuestión de rivalidad y más todavía, no solamente por ser Maradona y Pelé, porque fueron conceptuados, digo, como hasta hoy día, como los dos jugadores extraordinarios de toda la historia, o de toda la historia, digo, sino porque Maradona era argentino y Pelé brasileño. Entonces, esa rivalidad también de siempre entre Argentina, Brasil, Brasil, Argentina, pero qué grande lo de Pelé y aquí demuestra que independientemente a la rivalidad había una relación y más que una relación, digo, había un respeto, el respeto que se le tiene que tener a una persona que también es conceptuada como buena en lo que hace. No solamente el sol sale para todos, chicos, entonces es de grande aceptar que la otra persona también... Es grande. Es grande. Qué lindo, qué lindo, Álvaro, porque de alguna manera con ese mensaje yo también creo que él cayó a muchos que empezaban, después del fallecimiento de Diego Armando, a compararlo, a tirar que no, que Pelé era mejor. Empezaban a sacar cosas que, disculpen, pero no hacía arte y parte realmente al hecho histórico de una pérdida tan grande en la historia del fútbol del mundo, ¿verdad? Y me parece hermoso lo que decís y qué lindo el mensaje de Pelé al final, a decirle ya pronto jugaremos juntos en el mismo equipo. Y la palabra te amo para mí es muy fuerte, de un grande mostrando que se le fue otro grande. Qué increíble, Che, ¿eh? Bueno, vamos.